El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, y el presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Roschú Andino, son los dos magistrados que recientemente cayeron en desgracia en el Poder Judicial cooptado por el régimen Ortega Murillo, confirmó confidencial esta semana. La intervención del Poder Judicial, que empezó en noviembre de 2023, es ordenada por Rosario Murillo y ejecutada por el comisionado general en retiro Horacio Rocha y el secretario de la organización del Frente Sandinista Fidel Moreno, y ha causado el desalojo de la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, la separación de facto de otros seis magistrados y la barrida de más de mil funcionarios del Poder Judicial. Conversamos sobre estos hechos con Yadra Morazán, abogado y exfuncionario del Poder Judicial, quien ha confirmado varios de estos hechos gracias a diversas fuentes dentro de ese poder del Estado, y con Azalia Solís, abogada constitucionalista, ambos nicaragüenses despojados de su nacionalidad, y en el exilio. Veamos lo que dijeron. ¿Cuál es la situación del magistrado o vicepresidente de la Corte de Justicia, Marvin Aguilar? Confidencial logró confirmar que dejó de ser presidente en funciones, pero ¿está oficialmente destituido? También hay versiones de que él sigue en funciones en su oficina. Mira, ninguno de los ocho magistrados que tienen los cargos vencidos desde el 2018 han sido destituidos porque la única facultad para hacer esas destituciones es la Asamblea Nacional. Lo que se puede decir es que hay una suspensión de facto de todos los magistrados, no solamente de Marvin Aguilar, sino de los ocho magistrados, porque están sin funciones, con la excepción de que unos están llegando a presentarse a las oficinas y otros siguen en su casa. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Albaluz Ramos, ella sigue recibiendo salario, pero en el caso de Marvin Aguilar, ella llega al Poder Judicial, pero no tiene ningún tipo de función. Es decir, él no tiene la función ni siquiera de firmar una circular para mandarle vacaciones a alguien. Azalea, Aguilar había sido de los principales beneficiados con la intervención de Murillo en el Poder Judicial cuando separaron a la presidenta de la Corte, Albaluz Ramos, y él se autoproclamó presidente en funciones de la Corte. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que estamos viendo en este momento es la muerte anunciada del Poder Judicial. En el caso de Marvin Aguilar, realmente no tenía los requisitos adecuados para optar al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como hemos visto una cantidad de personas que han integrado esta corte en los últimos 20 años que no tenían las calidades para asumir eso, y que en realidad lo único que había por medio era la lealtad política. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que lo que ha cambiado es el régimen de facto absoluto, o sea, un totalitarismo a ultranza, pero absoluto. Creo que ese es el punto principal. De repente uno puede pensar que era igual que antes, pero no lo es. Estamos frente a un Poder Judicial desaparecido, absolutamente desaparecido, en el que quienes mandan son dos funcionarios partidarios, que en el caso de Horacio Rocha sabemos que ya no era ni siquiera miembro de la Policía Nacional y sin embargo sigue usando el uniforme y es el que llega a hacer estas funciones. Y el otro es Fidel Moreno, que también tiene un cargo partidario. Entonces creo que lo que ha llegado es a la destrucción absoluta del Poder Judicial. ¿Y qué se sabe del magistrado Octavio Rochu Andino, el presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua Confidencial, corroboró que fue interrogado en el chipote? ¿Estuvo preso o no estuvo preso? ¿Qué más se sabe de su caso? De hecho que sí fue llevado al chipote para ser interrogado, pero esto no es algo que dentro del Poder Judicial asuste, es decir, se ha vuelto la norma y el temor generalizado en todo ese poder del Estado, donde incluso los mismos, por ejemplo, los mismos jueces o magistrados han preparado a su personal de apoyo para ser interrogados en cualquier momento. Entonces es algo que no preocupa porque en la mañana lo pueden llevar a un interrogatorio de dos horas o pueden amanecer ahí o el fin de semana, pero llegar a presentarse el lunes a como les orientan. La orientación es que después de un interrogatorio como eso o después de la separación, dependiendo la decisión que se tome en el Carmen, pueden ser totalmente removidos del cargo, como el caso, por ejemplo, de Henry Morales, uno de los jueces verdugos más representativos de la insurrección de abril, al que lo despidieron junto con su esposa. Y otro podría ser el caso de Octavio Rochup, que fue interrogado, pero lo mandaron nuevamente, pues al menos a hacer presencia dentro de los complejos judiciales. En algunas ocasiones les han quitado los expedientes y les han quitado las causas a algunos jueces, pero en otras ocasiones se las han, le han devuelto los expedientes. O sea, esto es totalmente, creo que pesan, cada caso es particular y hay que atenderlo de manera puntual. Sin embargo, lo que aquí sí es generalizado es el temor y el riesgo que sufren todos. Es decir, los jueces, después de que fueron perseguidores, se han convertido en perseguidos y eso es lo nuevo que vemos aquí, como lo dice Asalia. Incluso personas que tenían mucho poder a través de sus padrinos, por ejemplo, el caso de la asesora, ex asesora de Rafael Solís, Carla Castillo. Carla Castillo, por ejemplo, después se quedó trabajando dentro del Poder Judicial, ni siquiera Néstor Mocala o la pudo despedir allá en el 2019 cuando renunció Rafael Solís. Sin embargo, ella tiene su esposo, es uno de los mayores testaferros de Fidel Moreno y Fidel Moreno es uno de las personas que está encargado en ejecutar toda esta nueva redada del Poder Judicial. Sin embargo, a pesar de la cercanía que tiene Carla Castillo con Fidel Moreno, no se ha excluido de estos interrogatorios y al día de hoy ella está separada de su cargo y está básicamente en casa por cárcel. ¿Y en el caso de Rocho Andino, él llega a su oficina a disimular que se encuentra en funciones, pero en realidad no tiene ningún tipo de oficio y de poder? Ha ido a su oficina a disimular. Precisamente el día de ayer él se presentó a la oficina. Sin embargo, lo que no se sabe con exactitud es si va a seguir llevando causas. Realmente, él no tenía, digamos, un papel preponderante más que haber leído las audiencias informativas que ni siquiera existen en la ley de los presos políticos y después de haber leído la sentencia el 10 de febrero de los 222 desnacionalizados. Aparte de eso, él había celebrado, como presidente de la Sala Penal 1, en el Tribunal de Administración de Managua, había celebrado él una que otra audiencia de los casos de los presos políticos que habían subido a segunda instancia. Azalea, ¿qué lectura haces de estas caídas, de estos dos funcionarios leales a la dictadura protegidos por Néstor Moncada Lau, el asesor en temas de seguridad nacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que han sido desfenestrados? De lo que se trata es de demostrar quién manda, por una parte, ¿verdad? O sea, Rosario Murillo está preparando las condiciones para tener el poder absoluto, total, de toda Nicaragua, de lo institucional, de lo no institucional. Entonces, está mostrando ese poder frente a lo que quedaba todavía un respoldo ahí del poder judicial. Creo que esta es una situación bastante inédita en Nicaragua, porque una cosa es haber tenido un poder centralizado o una cosa es el poder dictatorial, por ejemplo, en Venezuela, que no se parece a esta situación en absoluto. Yo creo que estas personas en algún momento tuvieron alguna veleidad, algún atisbo de pensar que eran autoridades realmente, y aquí les demostraron que no lo eran. Es decir, en el caso de Rochú no estoy clara cuál es la situación que hubo, pero en el caso de Aguilar, lo que se decía es que le encontraron algunas propiedades que el régimen no las tenía computadas. Entonces, lo que te dicen es, aquí nadie se mueve una pulgada si no es autorizado. Esa frase que se dice constantemente en los interrogatorios es una orden de arriba. Entonces, es demostrar poder y además una actitud de prevención para que a nadie más se le ocurra tener creatividad en el funcionamiento de su cargo de autoridades. En esta intervención de Horacio Rocha y de Fidel Moreno en la Corte Suprema de Justicia, ¿quién es ahora el nuevo poder en el poder judicial? En este caso, que se han cambiado las estructuras de poder que antes obedecían, digamos, a los lineamientos de Daniel Ortega, el poder ahora se está sucediendo a Rosario Murillo a través del brazo represor de Fidel Moreno y Horacio Rocha, que son las personas encargadas en llevar a cabo y ejecutar toda esta nueva, digamos, reorganización de las estructuras de poder dentro de ese poder del Estado. Esta intervención del poder judicial ordenada por Murillo desde noviembre del año pasado, pues vemos que continúa, Asalia, y pues provoca cada vez más interrogantes sobre quiénes serían los candidatos para la vacante de magistrados de la Corte Suprema. ¿Qué se puede esperar de esta lista? ¿Qué características o qué perfil deben llenar bajo el actual esquema de control total de Murillo de la justicia? En los antecedentes de esto hay que ubicarlo en que ya la Asamblea Nacional, por ejemplo, en realidad no era asamblea, ya no era un poder, ¿verdad? Ya era una simple oficina del Ejecutivo, y ni siquiera del Ejecutivo, de Murillo y de Ortega. Entonces, yo creo que esto va a continuar así. O sea, quedaba un poco de resquicio ahí en el Poder Judicial. Entonces, lo que vamos a esperar es que se destruya aún más esta supuesta ficción de poder judicial y sea nada más una extensión del poder de Murillo. Yo quisiera recordar que esto es una cuestión que se vino construyendo poco a poco desde hace muchos años, desde el momento en que se partidarizaron las instituciones y desde el momento en que no eran los antecedentes o los estudios o la experiencia o la honorabilidad de quién iba a estar en esta magistratura, sino que era la obediencia a uno u otro caudillo en un primer momento, luego la obediencia al caudillo Ortega y ahora el sometimiento a la señora Murillo. No lo miremos solo como el final de lo que ha pasado, sino que miremos cómo se ha venido desconstruyendo esta institucionalidad poco a poco a tal punto que ahora realmente lo que hay son escombros de instituciones. Y esto implica un gran daño para el presente del país y para el futuro. Yo pienso que la destrucción, que esto va a dejar la destrucción en archivo, la destrucción antecedente, la destrucción de inscripciones, etcétera, esto va a ser una cuestión catastrófica. Y creo yo que se puede sustituir la Asamblea Nacional, se puede sustituir el poder electoral, pero el daño para reemplazar el poder judicial es de enormes, enormes proporciones. Yo creo que va a costar muchos y muchos años y es una cuestión que tenemos que tener presente. La ciudadanía nicaragüense, lo que nos vamos a necesitar para poder reconstruir algo que va a quedar más allá de los económicos. ¿Qué efectos tiene en la práctica actualmente esta parálisis que ha tenido el poder judicial durante cinco meses ya en que se ha dado esta purga e intervención política? El efecto hacia la población es un efecto totalmente visible, ya que muchos juzgados o muchas de las plazas, incluso en esta redada institucional, han quedado paralizados. Muchos procesos que estaban en estado de sentencia, donde los jueces ya habían valorado pruebas y solamente tenían que dictar la sentencia, es decir, la forma en cómo se iba a ejecutar la decisión que ya habían tomado, han quedado paralizados. Y esto provocaría que las partes tendrían que volver a iniciar los juicios. Por ejemplo, en el caso de las causas penales, muchas de estas personas que habían sido condenadas podrían salir bajo el argumento de que cuando un juicio inicia, se activa un cronómetro. Es decir, hay un tiempo para sentenciar estos casos, por ejemplo, en materia penal. Y si es en materia civil, hay personas que por años pelearon algún problema, por ejemplo, de propiedad e invirtieron dinero, esfuerzo, etc. Y estos procesos se encontraban en estado de sentencia y lo único que puede dictar esa sentencia solamente son los jueces que conocieron de esas causas. Es decir, que la población directamente ha perdido gran cantidad de dinero, de tiempo, de recursos y sobre todo el estado de Nicaragua. Hay juzgados, por ejemplo, como en el caso de, si no me recuerdo, creo que es Mulukukú, donde hay un complejo judicial donde de ocho jueces solamente se salvó uno. Y hay juzgados donde todavía, hasta el día de hoy, no se están recibiendo causas. Solamente quedó el guarda de seguridad de esa judicatura, porque son, por ejemplo, los juzgados locales penales que conocemos como casas de justicia. En algunas circunscripciones, por ejemplo, es menos la repercusión que se ha vivido cuando son complejos judiciales grandes, porque pueden haber dos jueces locales, por ejemplo, y se redistribuyen las causas. Sin embargo, los procesos que ya iniciaron, hay muchos problemas con respecto a los términos procesales. Por otro lado, también esto ha tenido repercusión en la parte financiera, porque a partir de que, a través de la reforma constitucional, donde le quitan el 4% constitucional del presupuesto general de la República al Poder Judicial, hay afectaciones. Por ejemplo, muchos complejos judiciales ni siquiera tienen tóner para imprimir las resoluciones. Se les han acabado, por ejemplo, los folders, no tienen combustible para hacer algunas, por ejemplo, algunas visitas de campo, como hacían los equipos interdisciplinarios en el caso de la violencia, sobre todo ahí en el norte, donde los índices de violencia son bien altos. Y al final, pues, esto tiene una repercusión en contra de la población y el servicio que recibe la población, el servicio de justicia que recibe. Si bien es cierto, como dice Azalia, el Poder Judicial ha venido en decadencia y el poco autonomía e independencia que le quedaba era la financiera, ahora ni siquiera ese tipo de autonomía o independencia económica goza el Poder Judicial. Por consiguiente, al final, quienes terminan perdiendo aquí es la población general. Esto nos lleva a que podamos ver que la justicia es un servicio de la vida cotidiana, es un servicio de la vida diaria. Y podemos ver una enorme cantidad de casos de pensión alimenticia que están en el limbo o que sencillamente no se va a acceder a obtener justicia. Situaciones de femicidio, situaciones de abuso sexual, problemas laborales, una serie de necesidades que la ciudadanía ha llevado para demandar justicia ante las instancias judiciales que no van a tener ninguna respuesta. Entonces, tal vez sin la destrucción la estaríamos viendo como siempre allá en la estratosfera, como una cuestión que no toca nuestras vidas. Pero ahora en la destrucción creo que muchísima gente en Nicaragua está clara de que es un asunto que le compete en la vida diaria. ¿Cuál considera el fondo de esta crisis en el Poder Judicial? ¿Es por corrupción, como aseguran algunas fuentes, o por falta de confianza por pugnas políticas internas? Yo creo que el punto principal es la centralización del poder y la preparación de la sucesión dinástica, por un lado, limpiar el terreno. Y por supuesto que allí deben haber situaciones de corrupción, pero no en el sentido que estén preocupados por la corrupción, sino que era una corrupción que no estaba permitida. Entonces, sí, ahí hay corrupción, ahí hay lucha de poder, pero creo que la cuestión principal está en la centralización del poder en la familia Ortega Murillo. Gracias, Amos. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca han podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte sin importar su tamaño contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo podés apoyar.